Padre líbranos de tantos mitómanos y de tantos payasos dicen por ahí que como es el desayuno se sabe cómo será el almuerzo como les parece a todos ustedes mi gente que en plena posesión del general en retiro Juvenal Díaz en la gobernación de Santander este señor general en retiro gobernador electo se atrevió a decirle a los santandereanos que gracias a él es que el presidente Gustavo Petro ordenó pagarle medio salario mínimo a los soldados regulares a esos soldados que están prestando el servicio no jodas como quien dice por orden del señor Juvenal es que Petro le subió la bonificación a los soldados regulares ¿cómo les parece? necesitamos que los jóvenes entiendan que el servicio militar es algo que nos dignifica y que es una oportunidad para las personas ya el presidente Petro después de varios pedidos que yo he hecho después de varios pedidos que yo he hecho durante la campaña y ya después de electo de mejorar la bonificación de los soldados regulares y los policías lo hizo aumentándoles a 580 mil pesos la verdad es que este señor Juvenal salió más general que María Fernanda Cabal si de entrada empieza a echarle carreta a los santandrianos no me quiero imaginar cómo serán los próximos cuatro años para esa gobernación no sea mentiroso no sea mentiroso no sea descarado no engañe a la gente en Santander no venda humo las propuestas de generar cambios al interior de la fuerza pública entre ellas las de mejorar las bonificaciones de los soldados regulares fueron presentadas en campañas de los soldados regulares fueron presentadas en campaña electoral al hoy presidente Gustavo Petro por un grupo de militares y policías en retiro que acompañaron a Gustavo Petro en toda su campaña presidencial por ahí no se vio usted por ahí no estaba su presencia entonces deje de estar dándose créditos que su longevo cerebro no alcanza a maquinar no venga a sacar pecho con indulgencias ajenas ya el presidente Petro después de varios pedidos que yo he hecho durante la campaña y ya después de electo de mejorar la bonificación de los soldados regulares y los policías lo hizo aumentándoles a 580 mil pesos no insulte la inteligencia de los santandrianos o es que ya se le olvidó a su merced que mientras usted convocaba reuniones clandestinas estando activo en el ejército nacional reuniones para hacerle oposición en contra del entonces candidato Gustavo Petro otros eran los militares y policías pensionados los que hacían el borrador de varias propuestas en beneficio para los soldados y policías por ningún lado se le vio a usted en esas reuniones cuando estos militares y policías hacían las proposiciones al candidato presidencial Gustavo Petro entonces no sea payaso vuelvo y le repito no insulte la inteligencia de los santandrianos si desde ya empezó a ser falsos positivos con logros ajenos no me quiero imaginar cómo será esa gobernación en estos cuatro años lo que le espera a los santandrianos de la mano de este fanfarrón este naz pero que Dios bendiga y proteja a todos los santandrianos la verdad es que ya me cansé de tantos payasos y de tantos mitómanos voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito se fue así